Buenas noticias, nunca use inyecciones para planificar y evitará una de las principales causas de infertilidad que se manifestará años después de haberlas dejado de usar. Hola, mi nombre es Gonzalo Ernesto Díaz Murillo, doctor en Medicina y Cirugía en la Universidad Nacional de Colombia, diagnosticando causas de infertilidad en las parejas, no solo en la mujer, desde hace más de 37 años por medio de ultrasonido. Lo que está sucediendo con las inyecciones lo hemos visto incluso desde antes de comenzar a hacer ultrasonido, desde estudiando en la universidad, ¿qué sucede con estas inyecciones? Son anticonceptivos de depósito que al quedar dentro del organismo se van a expulsar muy lentamente de la parte donde están acumulados, usualmente es en la nalga aunque pueden ponerse también en el músculo deltoides, pero se forma una zona de liberación muy lenta que varía en cada persona, no es lo mismo una persona con metabolismo rápido liberar esas sustancias que una persona con metabolismo lento. Además tiene que ver mucho con el ambiente que lo rodea en ese momento, si hace mucho ejercicio, si hay un momento de la circulación se va a expulsar más rápido esa sustancia y si están descansando mucho, si están en un periodo de poca actividad va a ser su metabolismo muy lento. Ahora, como esas sustancias tienen una acción prolongada de metabolismo variable, quiere decir que les va a afectar su condición interna metabólica, hablemoslo en forma sencilla, las hormonas, les va a afectar las hormonas y como casi nunca se van a hacer una ecografía de seno ni de pelvis, entonces no van a saber que tienen. Como esas sustancias son supremamente potentes, si ustedes tienen por ejemplo un tumor, quistes, en los ovarios, en los senos, lo más seguro es que los va a aumentar, además del problema de la planificación que les va a producir esa infertilidad a largo tiempo. En los pacientes que vemos que han planificado más o menos con dos, tres años, vemos que les produce infertilidad muy difícil de quitar, es muy difícil de curarla porque resulta que el daño es a largo plazo. Si a eso sumamos todas las demás causas de infertilidad, pues vemos que es prácticamente imposible que esas pacientes vayan a tener hijos por lo menos unos tres o cuatro años después de haber dejado de usar esas inyecciones. No las utilicen. Si tienen preguntas, por favor, usen aquí los comentarios, aquí pueden preguntarnos lo que deseen, pueden poner me gusta si les gustó y pueden compartir este video porque es muy importante que dejen de utilizar inyecciones de planificación porque les van a producir problemas y el principal es la infertilidad. ¿Cuál es la mejor forma de planificar para usted? Fácil, sencillamente, vaya a un médico, un buen médico, que le pida una ecografía de pelvis y una ecografía de seno y así sabrá cuál es su estado hormonal, cuál es el tamaño de su útero, si puede planificar con un dispositivo, si puede planificar con anticonceptivos orales diarios que son muy buenos. Algunos en realidad, no todos, la mayoría no son buenos, pero si va a un médico a que se lo formule teniendo en cuenta los resultados de la ecografía de seno y la ecografía de pelvis, con seguridad le irá muy bien. Muchas gracias, con ustedes estuvo Gonzalo Ernesto Díaz Murillo.